Ya, voy a dedicarle una canción al fallecido, nuestro presidente de los dos tiempos en el Perú, que ha dejado muchos recuerdos, y justamente en honor a su presidencia, que os deniste esta canción. Soy fulano de tal Luis César Lávez. El negro luto vistió mi patria cuando García se disparó. El negro luto vistió mi patria cuando García se disparó. Qué tal falsía, qué tal mentira, que aquí en mi patria nunca se vio. Qué tal falsía, qué tal mentira, que aquí en mi patria nunca se vio. Todos creían que había muerto y su cadáver jamás se vio. Todos creían que había muerto y su cadáver jamás se vio. Jamás se vio. Jamás se vio. Jamás se vio. Hoy todos dicen, hoy todos hablan que Alan García nunca murió. Hoy todos dicen, hoy todos hablan que Alan García nunca murió. Cuando mi patria hay en su velorio, el muerto vivo a Francia llegó. Cuando mi patria hay en su velorio, el muerto vivo a Francia llegó. Y los delitos que ha cometido ningún imbécil lo demostró. Pobre mi patria, pobre Perú, avergonzado y triste quedó. Pobre mi patria, pobre Perú, avergonzado y triste quedó. Tanto robo, que hizo García, en dos periodos no desnudó. Ay, no tanto robo de Alan García, que en dos periodos le desnudó. Pobre mi patria, pobre Perú.